¡Muchos para el amor y fiel en plenitud son mensajeros de paz! ¡Muchos para el amor y fiel en plenitud son mensajeros de paz! Y de pronto algunos de ustedes reconocen este loguito, de manera especial muchos hermanos de Perú porque este movimiento, esta comunidad también hace presencia allí. Yo hago parte del movimiento de retiros parroquiales Juan XXIII, en cortas palabras, movimiento Juan XXIII. Es un movimiento que nace en la iglesia y vive para ella tratando de ayudar a esta tarea tan grande de la evangelización, de manera particular a los más alejados de la fe. Y contextualizando un poquito de historia, este movimiento fue inspirado en 1970, cuenta nuestro hermano fundador, el hermano Nelson, que estaba el viernes santo de ese año, un 27 de marzo, viendo una película de San Francisco de Asís. Y en el momento de la película, cuando el señor desde la cruz le dice a San Francisco, repara mi iglesia que amenaza o ruina, nuestro fundador siente también ese llamado personal. Y ahí pues empezó toda esta aventura de amor, nuestro fundador fue adonde su párroco, empezó a hacer diferentes actividades, pero tres años después, se realizó el primer retiro, el 13, 14 y 15 de julio del año 1973, el primer retiro del movimiento Juan XXIII, que en primer momento no se llamaba así claramente, porque pues sabemos que todo siempre es un proceso. Nuestro fundador jamás pensó que esto iba a ser algo tan grande, 47 años después, hoy día el movimiento está en 16 países, si mal no estoy. Recuerdo alguno, no recuerdo todo, sé que está en Ecuador, en Perú, está en Puerto Rico, que es donde nace, Dios es de Arecibo, está en Cuba hace poco, llegó allá en Chile, está en Honduras, España, bueno, y otros más países que se me olvidan. Y pues nuestro fundador, como buen cristiano, nos ha pedido siempre ser muy fiel a la iglesia, muy fiel a su doctrina, a su magisterio, a su tradición, y eso a mí me encanta en movimiento. También pues me gusta muchísimo la espiritualidad que vivimos, porque está fundamentada en tres pilares fundamentales, que es la Eucaristía, y acá un paréntesis, cuenta y culmen de toda la vida cristiana, nos dice la Santa Iglesia Católica, el amor a la Virgen María, de manera especial, como patrona tenemos a la Virgen de la Advocación, de la Virgen del Carmelo, que por estos días celebramos también esta festividad. Y como tercer pilar de nuestra espiritualidad está el sacrificio, unido al sacrificio de Jesús. Entonces nuestro movimiento, pues siendo fiel a la iglesia, cumpliendo con la misión de la iglesia que se va a evangelizar, lleva ya un proceso largo y pues yo estoy muy feliz de poder contarles un poquito. En Perú pues está el movimiento, como lo mencionaba, y pues aquí en Colombia yo empecé a ser parte de él, hace ocho años aproximadamente, y reitero, ha sido una bendición en mi vida, me ha transformado, he podido conocer muchas personas, he podido hacer visión, he podido ver milagros, he podido ver familias reconstruidas, jóvenes que empiezan un sentido en su vida. Bueno, cuántas cosas el Señor nos ha permitido ser testigo de su amor por medio de este movimiento. Y pues, pues Néstor, gracias por permitirme contar un poquito de esto que amo, no más que a la iglesia claramente, y pues eso, hago acá este paréntesis también, nuestra moral, nuestras comunidades, movimientos, debe ser muy muy grande, pero antes de ser miembros de esas comunidades, recordemos que somos miembros de la iglesia católica universal, y eso es muy bonito. Entonces, pues, cierro este video diciéndoles eso, y agradecerle a Néstor por la invitación a este canal tan bonito de catoliquillos, y a todos ustedes, pues, invitarlos a que se pasen por mis redes sociales, me pueden encontrar como Brian Cardona M, y mi canal en YouTube también, Brian Cardona M, que también, pues, por acá, supongo, Néstor López, ¿Listo? Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nuestro lema en el movimiento es con Cristo, todo, sin Cristo, nada, y de manera personal los invito a que se porten bien, y no hayan a pecado. Chao, chao.